Ricardo, a veces la vida nos lleva por diferentes caminos y diferentes situaciones, a veces inesperadas, pero suelen convertirse quizás en las más hermosas. Quisiera que me platiques cómo la vida te sorprende y hace que ustedes, Marisela y tú, decidan fundar esta asociación. Bueno, nace con el nacimiento de mi hijo Ricardo hace nueve años y nos dimos cuenta que hacía falta mucho trabajo, no encontramos muchas respuestas sobre la condición de mi hijo. La llegada de Ricardo ha sido una bendición en nuestras vidas y estamos dispuestos a aportar lo que tengamos que aportar para cambiarle la vida de mejor manera a las personas de talla baja. Y decidimos formar la Fundación de la Cabeza del Cielo junto con mi esposa Marisela. ¿Cuál es el objetivo de esta asociación? El objetivo de nuestra fundación es justamente empoderar a las personas de talla baja que sean visibles sobre las políticas públicas que logren un lugar en nuestra sociedad mexicana. ¿Esta es la primera asociación de este tipo en nuestro estado, en Guanajuato? Sí, nosotros Fundación de la Cabeza del Cielo fuimos la primera. Ahorita ya existen dos más que por supuesto nacen a raíz de nuestra fundación. En la ciudad de Irapuato se realizó un congreso muy importante a nivel nacional. ¿Fue el primero o ya había habido varios? Bueno, en el 2011 ya llevamos dos, 2011 y 2016. La verdad es una experiencia inolvidable porque pudimos conocer y saber hacia dónde llevar nuestro impulso para poder ayudarlos a empoderarse. Ricardo, ¿tuvieron un logro muy importante con varias propuestas que llevaron hacia el Senado? Bueno, de hecho han sido tres. Uno es que sean considerados en la ley federal para prevenir la discriminación. Ya talla baja está incluida. La dos es ahorita, en este año se nos dio la ley de discapacidad que ya está a punto de votarse en el Senado. En el Congreso ya pasó. Y por supuesto el 25 de octubre como un día especial para las personas de talla baja, el cual ya fue aceptado en el 2015. Es un proyecto mexicano que nace aquí en Guanajuato orgullosamente y que ya está en seis países. ¿Qué se necesita para que la sociedad siga siendo incluyente? Una cosa es que exista la ley y otra cosa es que los funcionarios ya tengan la capacidad de poder incluir a las personas de talla baja en sus políticas y que sean ya tangibles para las personas de talla baja con el movimiento que traemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!